Habla Francisco, Francisco García. Por aquí me han puesto el nombre, el apodo de coordinador del programa de becas. Chico Flores, no, Chico Flores. Gracias a Dios, desde el año 2003, comenzamos a trabajar con el Pastor Santiago Rodríguez en el programa de las becas. Un programa que, a mi juicio, un programa de mucha ayuda, de mucho apoyo, es un programa que para cada uno de los niños y niñas de la Comunidad de los Héroes es una enorme bendición, es un gran esfuerzo que la hermandad de la Iglesia de San Juan hace con cada uno de nosotros. La situación de la comunidad es una situación bastante difícil, bastante complicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y esto hace que los niños tengan un futuro, tengan una esperanza para este proceso de educación que esperamos con mucha fe, con mucha alegría, para que la mayoría puedan llegar a obtener su estudio, por lo menos, del bachillerato, aunque la idea es que la mayoría llegaran a tener sus carreras universitarias.